Eso se ve feo, eso se ve mal, que a alguien le llegue un familiar y que alguien se ponga bravo por eso, eso sí es envidia, eso sí es feo, muy feo. Y envidia es la palabra envidia. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión están hablando acerca de Cristina, y es que comentan que sí es envidia lo que hizo, o más bien lo que tenía acerca de Clovis, ya que Clovis esperaba que alguien le dijera que qué bueno que habían llegado sus hermanas o algo, pero nadie le dijo nada. Incluso Cristina lo ignoró, entonces eso es lo que le molestó a Clovis, lo expresó, y justo dice a Leska que eso es envidia. A la jugada de una con lo de ayer, de una, o sea, ella le tuvo que haber dado pena. Sí, yo dije, tienes el corazón negro. Sí, ella le tuvo que haber dado pena. Y pues comenta Maripili que le dijo que ella tenía el corazón negro por eso, por no estar, este... Por no darle unas palabras a Clovis después de que llegaran sus familiares, que tiene un corazón negro. Y dice a Leska que sí, que justamente de seguro tenía vergüenza de eso. Y pues comenta ahí a Leska que eso es feo, que a alguien le llegue un familiar y que no... Que te pongas bravo por eso, dice que te pongas como a la defensiva. Y es que muchos, de hecho se molestaron, incluso Alana también, decía ahí con el cuarto agua, que qué chiste tenía que ya te trajían a tus familiares, que total, faltan cuatro semanas, que en cuatro semanas las ves. Entonces como que esas actitudes, como las de Alana, de ponerse la defensiva, es como que porque a ellos no les llegó la sorpresa. Pero les va a llegar a más. Entonces ya esperaremos ese momento, pero van a llegar más sorpresas aquí a la casa de los famosos. O sea, y que alguien se ponga bravo por eso, eso sí es envidia, eso sí es feo, muy feo. Y envidia es la palabra envidia. ¿Por qué saltó Mela? ¿No entendí? ¿Por qué saltó Mela? Envidia. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Yo veo a Leska como que más defensor allá de Clovis. No sé, ya no sé si sí sea juego, si sí lo está utilizando todavía o ya no. Porque la veo más como que lo defiende de ciertas cosas, como que ya hay un cariño más. Independientemente de que sí es de amistad o de amor, pero si hay más cercanía, como que siento que ya hay un cariño más. Como que de amigos, pero muy muy amigos. Como que lo defiende de todo mundo incluso. Se ha echado por ahí a su cuarto encima de que no lo quiere nominar. Aparte, cuando va y cuenta los chismes, por ejemplo, de esto, de lo de que la gente no felicitó a Clovis. También lo fue a expresar a su cuarto y se los dijo a sus compañeros. La vez que Clovis está sentido por esto y le responden los de su cuarto. Y a Leska trata de defenderlo. La de no, bueno, es que Clovis lo sintió mal. Entonces trata o de defenderlo o dejarlo en un punto medio. Pero ya no se pone en contra de Clovis. Eso sí es envidia. Eso sí es feo. Muy feo. Y envidia es la palabra envidia. ¿Por qué saltó mela? ¿No entendí? ¿Por qué saltó mela? Envidia es celos. Yo por eso le, no, yo no sé, yo por eso le dije, pero es que aquí. Y pues ahí comenta Maripilli que no solo es envidia, que también son celos. Pero bueno, fue lo que comentó el día de hoy aquí este Aleska con respecto a Clovis y a su sorpresa. Y que están en contra de Cristina por no felicitarlo. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto de todo lo que acabas de ver.